Soy Roy Torgersen, soy el CEO y fundador de Nido Robotics. En Nido Robotics hacemos robots subacuáticos para trabajo de inspección y colección de datos. Los tenemos aquí ahora expuestos, tenemos los dos modelos, el Sibiu Pro y nuestro Sibiu Nano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.